Yailin y Tecasi estuvieron dando un concierto en la isla de Cuba y el público enloqueció cuando Yailin se le declaró a Tecasi, diciéndole que lo ama. Esto ha dejado a más de uno con la boca abierta, especialmente a Anuel el cual no se ha pronunciado al respecto, pero se dice que quiere acabar con Tecasi y que está buscando la forma de romper la relación a través de amenazas y tratando de cerrarles las puertas de otros contratos con promotores.